La violencia contra las mujeres es una de las atenciones que brindan en la Fiscalía de Pérez Celedón durante estos días. El personal vino a menos, pero los servicios continúan para atender cualquier situación que se presente en el Valle del General. Es importante señalar que la Fiscalía está abordando los servicios esenciales y básicamente se están atendiendo casos relacionados con delitos sexuales, penalización de violencia contra las mujeres, atención de adultos mayores y menores en este tipo de denuncias. Y importante también señalar que los servicios de la Fiscalía no sean paralizados. Existe un fiscal disponible y un fiscal dando servicio durante el día, así como técnicos judiciales para atender usuarios, para atender las diferentes audiencias. En cuanto a los juicios, el fiscal adjunto explicó que los debates se vienen realizando contra personas que se encuentran detenidas. La Fiscalía Junta ha venido asumiendo todas las continuaciones de juicios con personas detenidas, es decir, con personas que se les ha decretado la prisión preventiva para la realización del juicio. Igualmente, en los siguientes días, de acuerdo con la programación de las agendas, se van a estar realizando juicios con personas que se encuentran detenidas en la unidad de admisión, de acuerdo con las medidas cautelares que fueron dictadas en su contra. Los juicios que se vienen realizando provocan que no en todas las prisiones preventivas se tenga que solicitar alguna prórroga. En cuanto al tema de prórroga de prisiones preventivas, este problema lo vamos a solventar de la siguiente manera. En vista de que se están realizando los juicios, los señalamientos anteriores con personas detenidas en continuación, igualmente se van a asumir los nuevos casos en que las personas se pasen detenidas por parte de las policías, de la Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial y otros. ¿Esto qué significa? Que la justicia no se va a detener. Los juicios se van a seguir realizando, se van a seguir programando, pero en el contexto de las personas que están detenidas. Por eso va a ser excepcionalmente el caso de que se tenga que pedir una prórroga de prisión preventiva. Flagrancia también continúa con su labor en los tribunales de Pérez Celedón.